La importancia es primero que se está haciendo acá en el PTI, en el oeste de Montevideo, que da inclusión y posibilidades a sectores muy vulnerables de la sociedad, que en general incluso barrios de ellos están fuera de la educación por tratarse de adultos mayores de 18 años. Y lo que es la sinergia de trabajo que UTU ya tiene con Antel, en este caso para la inclusión digital y la posibilidad de lo que da el Uruguay en sí con lo que es la conectividad y con la facilidad de acceso que da toda la infraestructura Antel, a que a través del sistema educativo podemos abordar lo que son los cambios tecnológicos y todo lo que se discute diariamente por lo que se está generando de cambios en el trabajo, con la facilidad de acceder con este tipo de cursos y en lugares como esto, como decíamos en un principio. ¿Qué materia le brindas a los que vinieron a estudiar? No, en realidad se toma, según la temática del grupo de Colectivo Gozón, como nombrábamos los de Entrecosturas, que son personas que eran de la ex industria textil uruguaya y tienen un emprendimiento personal que se les da todas las herramientas de inclusión digital con lo que es manejo informático, desde lo básico hasta en otros casos que ya tienen más conocimiento de manejo de diseños de audiovisual, de diseños de web, del acceso a lo que es todas las tecnologías de la información y lo que deben de manejar para poder salir de acá y emprender un emprendimiento, digamos, valga la redundancia, productivo, de lo que están haciendo con el acceso de promocionarse con culturas digitales. Gracias. 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 Gracias.